Muy buenas seguidores del cromo y del fútbol en general y estamos aquí una vez más con un nuevo vídeo y hoy os traigo un vídeo típico que siempre me gusta hacer y que bueno pues como el día de salida no me ha dado tiempo a subiros, aquí lo tenéis, el sobre Premium Oro, vale, pues os subo ya hoy este vídeo en el que vais a ver la diferencia entre gastarse pues 20 euros en dos sobres Premium Oro, vale, que es lo que vale en cada uno, 10 euros cada uno, vale, aquí lo podemos ver, estaba buscándolo, ahí está, 10 euros, vale, a lo que sería abrir 20 euros en sobres de un euro, vamos a ver qué nos sale, qué nos sale más rentable y pues como digo todos los años, dependiendo de en qué punto estés de la colección pues te merecerá más la pena abrir uno u otro, así que no me entretengo más, no vamos a ir a la mesa y vamos a ver esta diferencia entre, bueno sobre todo vamos a ver cómo es el sobre Premium Oro que no lo hemos visto todavía y la diferencia entre una cosa y otra, así que venga, vamos a ello. Bueno, pues ya estamos por aquí por la mesa y aquí tenemos los sobres Premium, la verdad que tengo muchas ganas de abrirlo y ver pues si vienen fuertes este año, si te pueden tocar Momentums y cosas así, vale, pero 2, 4, 6, 8 y 10. Vamos a empezar abriendo 10 sobres básicos, luego abriremos un sobre Premium y así, vale, iremos haciéndolo así. Así que venga, vamos con el primer sobre de este vídeo, vamos a ver qué nos va saliendo y tenemos Anahuel por aquí, también tenemos Alamin Yamal, este codiguito, un bravo que es en este caso Javi Guerra, Carles Pérez, Reina y Luis Hernández. Bueno, seguimos, ya digo, esto lo solemos hacer pues todos los años y siempre os suelo un poco decir mi opinión sobre esto. Si quieres tener toda la colección completa, completa, completa con las limitadas y todo, evidentemente tienes que comprarte el sobre Premium Oro, vale, pero, bueno, si no es tu caso y te gusta completar la colección, pues con lo que es, sin las limitadas ni nada y pues no has comprado todavía muchos sobres, yo creo que en este caso sí que merecería más la pena los sobres normales, vale, porque tienes muchas más cartas. Sí que es cierto que, bueno, las especiales ahora las vais a ver del Premium Oro son muy chulas, vale, así que nada. Ya digo, una cosa no quita la otra, te puedes comprar las dos cosas, evidentemente, pero si tienes que elegir entre una y otra, pues bueno, pues con este vídeo un poco puedes ver qué te merece más la pena en tu caso que estás haciendo o que estás empezando la colección o que ya llevas unos cuantos sobres comprados, vale, ahí vemos, vale, nos están saliendo muchas básicas, de hecho no nos ha salido ni siquiera un Super Crash todavía, así que es cierto que nos ha salido una carta bravo, que son bastante dificilillas de sacar también, pero venga, vamos con ello. Tenemos más Karel por aquí, Jesús Navas y primer Super Crash que nos sale, vale, de las especiales diríamos así más difíciles. Fede Valverde, continuamos con Yaremchuk, Abde y Grave del Mallorca. Bueno, seguimos, ahí está, y por aquí tenemos a Gatsaniga, esto por aquí, otra bravo, ya nos ha salido dos, en este caso de Brian Zaragoza, Juanlu, Diamante, Maximovic, Torrente y Griezmann, vale, ahí está, con el Atlético de Madrid. Venga, vamos con más, y tenemos a Aridane, Melendo, Santi Comesaña, André Silva, Quique Pérez y Bartra. Vale, nos quedan cuatro, eh, nos quedan cuatro, de momento ya habéis visto, Balón de Oro y demás, esto es, los he cogido random, de hecho tengo dos cajas que las he ido mezclando para hacer diferentes vídeos que quería hacer, entonces no sé si puede salir Balón de Oro o no, me imagino que sí, vale, todavía pueden salir Balones de Oro, pero ya digo, es como si vas al kiosco y dices, dame 10 sobres, vale, y te dan 10 sobres y bien, te puede salir Balón de Oro, esto serían nuestros primeros 10 sobres, o no, vale, ya digo que yo ahora, por ejemplo, en el punto en el que estoy de la colección, pues lo que más me interesa que me salgan son, pues eso, Balones de Oro y sobre todo Momentum y las Memory Balón de Oro, que son las más, las que más me van a costar conseguir para completar la colección. Azpilicueta, por aquí tenemos a Rüdiger, el escudo del Madrid, también por aquí Vallejo, Correa y Robert Navarro, y último de los sobres normales, vale, ahí está, y tenemos a Arnau, por aquí tenemos a Bade, a Rivas, luego a Embarba, a Tierney y a Óscar Rodríguez, vale, pues esto es lo que nos ha salido, vale, de los 10 sobres que son un total de 60 cartas, ahí vemos, 60 cartas entre las que, bueno, destacamos un par de supercracks, si no me equivoco, vale, eso es, un par de supercracks y dos bravo. Venga, pues esto lo dejamos aquí aparte y ahora ya vamos con nuestro primer sobre Premium Oro, vale, tiene 24 cartas, o sea, más o menos, un poco menos de la mitad de lo que serían los 10 euros en sobres, vale, pero aquí vemos que tiene un sobre Premium, vale, que son los de 5 euros dentro y las cartas del sobre Premium Oro. Pueden salir, puede salir firma en este sobre, puede salir firma porque hay una carta Premium de Pedri firmada. No quiero romper mucho el sobre, porque ya sabéis que los colecciono, vale, así que a ver si más o menos ahí me lo puedo guardar. Vale, ahí lo tengo. Venga, perfecto. Pues vamos con nuestro sobre Premium, esto lo dejamos aquí, vale, y tenemos a Williams, ahí está, esta es básica, Edgar con el Almería, Iker Muñoz, ahí lo tenemos, Toni Kroos, Influencers con el Real Madrid, y Balón de Oro, pues ni tan mal, ni tan mal porque en el primero que sacamos, ahí tenemos este Pedri Balón de Oro, ahí lo tenemos, pues perfecto. Genial, de momento nos ha salido bastante bien la cosa. Luego, estas son de las que vienen en todos los sobres Premium, vale, ¿qué quiere decir eso? Pues que en todo sobre Premium Oro vais a tener estas cartas. Una es esta de Pedri, vale, ahí está. Luego, la carta online con los puntos para el juego, perfecto. Esta carta de Lenormand, también de edición limitada, estas ya digo, siempre vienen en los sobres Premium, vale. Valde, Revelación Oro, son muy bonitas, son como un balón de oro al final, tienen el mismo tipo de brillo y demás, muy chula. Y Jesús Navas también aquí de edición limitada, y si no me equivoco, nos faltaría, eso es, una más, que es esta Premium Oro de Yago Aspas, ahí lo vemos, con el Celta de Vigo. Y por último, terminamos, ah no, nos queda otra, pues no sabía yo que venían tantas especiales, pues vienen muchas, eh. A Dubicas, vale, tenemos a Rafinha por aquí, este Rafinha, vale, que es de edición limitada también, oye, vienen un montón. Pues este año me he confundido yo, porque claro, estaba pensando más o menos en las que suelen venir, pero es que vienen muchísimas. Y la Premium Oro, aquí tenemos, de Gaby, vienen un montón de especiales, o sea, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, esta si la contáis también, siete y ocho. Ocho en total, vale, y esta no cuenta porque, vale, si contáis la carta esta, la que os digo, la del código, vale, pues serían ocho en concreto. Venga, pues vamos con el sobre Premium de cinco euros que viene dentro de, ahí está, viene dentro del sobre Premium Oro. Vale, si antes no salía Iñaki, ahora tenemos a Nico por aquí, Diego Rico, Raúl Fernández, edición limitada, vale, ya sabéis que hay cuatro diferentes con su variante firmada, en este caso nos ha salido Saúl, bien, ahí lo tenemos, luego nos sale un Supercraft por aquí de Iñaki Williams, Influencers, Ruiz de Galarreta, perdón, vale, y bueno, pues el sobre de cinco euros sí que es cierto, que nos ha salido un poco más flojo, vale, de lo que podemos destacar, evidentemente, esta de Saúl, vale, perfecto, bueno, vamos bien, este ahora lo abriremos porque vamos con otros diez sobres, aquí está, de los normales de los de un euro. Pues empezamos con el primero, vamos con él, espero que os esté gustando el vídeo, a mí la verdad que me está gustando, es de los que más me suele gustar hacer todas las temporadas, vale, ahí, y vamos viendo un poco qué cosas nos van saliendo. Ese Pedri ni tan mal, ese Pedri que nos ha salido. Sabiño por aquí, Greenwood, ahí está, Fran García, Sivera y Raúl García. Ya digo, me gustaría que me pusierais un comentario, qué os parece, me refiero, que, más bien me gustaría saber cuál es el producto que más os gusta de Adrenaline, vale, de todos los que salen, cuál decís, pues a mí este es el que más ganas me entran siempre de abrir. A mí normalmente suele ser la caja de sobres premium, vale, de la de 5 euros, porque es bastante emocionante, siempre, bueno, habitualmente han salido bastantes balones de oros y cosas así, y la verdad que me gusta bastante, siempre ese, además es uno de los vídeos que me suele gustar mucho. Pero bueno, me gustaría saber vuestra opinión, vale, me gustaría saber vuestra opinión en los comentarios. Así que todo el que la beteja que ponga por ahí un comentario y yo os leo, vale. Por aquí tenemos al Chimi Ávila, Aguirre Zabala y Zubimendi. Sí que es cierto, si os dais cuenta, que bueno, después de abrir el sobre premium oro, pues que van saliendo ahí especiales y demás, que mola bastante, como que te quedas así un poco que ahora al abrir estos dices, bah, necesito que saliesen más cosas así especiales. Eso sí que pasa cuando abres normales y cuando abres, ya digo, un sobre especial como es el premium oro. Venga, seguimos, de momento ahí nos había salido un escudo bis, que al final mis sensaciones que no han sido tan complicados de conseguir, vale, esos 5 escudos bis, ahí está, bueno, más básicas, continuamos. Venga, y por aquí tenemos a Pepe Lu, bien, esto, Diabólicos, Iker Muñoz, Abbar, Cárdenas, ahí está, y de Marcos, perfecto. Venga, aquí tenemos a Rafinha, vale, otra Diabólicos, el escudo del Cádiz, Saúl, Christensen y Guido Rodríguez, tres últimos sobres de estos de un euro, y por aquí tenemos a Damián Suárez, estas, Darder, el escudo del Betis, Lunin, Albiol y Moncayola, y dos últimos sobres, a ver, ah, podía salir un baloncillo de oro, podría estar bien. Vale, tenemos a Ledesma por aquí, otro escudo plus, lo he llamado yo antes escudo bis, pero bueno, me entendéis, vale, porque la numeración es bis, y último de los cromos, vale, que tenemos, o sea, de los sobres de un euro, ahí está, vale, que tiene pinta que no nos va a salir gran cosa, por aquí Sabiño, Jonathan Viera, y Sergi Roberto, vale, perfecto, pues vamos a abrir nuestro segundo sobre Premium Oro, vale, ya vais a ver que las limitadas, pues son las mismas, a no ser que nos salga una firma de Pedri, vale, que no estaría mal que saliese, pero, ya digo, lo normal es que sean las mismas, vale, así que vamos a empezar con este Iván Alejo, por aquí tenemos a Abner Vinicius, el escudo del Girona, una card Influencers de Alex García, bueno, y viene la Invencible, oye, no sé si en todos, tengo que verme algún vídeo y demás, o ponérmelo vosotros por los comentarios, si en todos los sobres Premium Oro sale mínimo un Balón de Oro, estaría bien, estaría bien que fuese así, pero no, ya digo, creo que no es así, vale, que hemos tenido suerte y nos han salido aquí dos, muy bien, pues ahí está, de momento, para mí, ganan en este vídeo sin duda los sobres Premium Oro, frente a los sobres normales, la card de Pedri por aquí, que teníamos, vale, que ya nos habían salido, estas que ya habéis visto antes, vale, ahí está, son las mismas, bien, y luego las especiales, que es la edición limitada de Rafinha, esta fuerza 4 que no, y un Garry, vale, estas ya digo, no cambian, habéis visto en ambos sobres, sí que es cierto que nos han salido, pues dos especiales, así que dos Balones de Oro diríamos, no especiales, vale, así que vamos con el sobre de 5 euros, ahí está, Samu Costa, por aquí tenemos a Cárdenas, a de Marcos, una letra, vale, para el Balón, ahí está, uy, para el Balón, para pedir la camiseta, nos sale Saúl, otra vez, bueno, pues no hemos tenido suerte, ahí está, nos sale la misma edición limitada, luego tenemos un Supercrack, una Influencers, vale, ahí vais viendo, y poquito más, vale, bueno, pues me quedo, me quedaría con el primero de los dos, porque bueno, evidentemente no habíamos visto las especiales y demás, pero fijaos, ahí está lo que tendríamos, pues esta ha sido la comparativa entre dos sobres Premium Oro y 20 sobres normales, pues nada, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que te haya gustado y sobre todo que hayas podido ver esta comparativa de, 20 euros en productos de adrenalina, así que nada, lo dicho, si no estás suscrito, suscríbete, que me ayuda mucho a seguir con el canal, déjame un comentario con las cosas que hemos ido comentando a lo largo del vídeo, y nada, lo dicho, muchísimas gracias por estar en un nuevo vídeo y nos vemos en el siguiente, un saludo y adiós.